Hoy ha sido la Junta de AENA de 2019. Y aunque 2018 no ha sido un año tan bueno como los anteriores, en los que el beneficio creció a más de un 20%, 2018 también ha sido un buen año, porque el BPA ha subido el 8% hasta 8,85€. Y el dividendo ha subido casi lo mismo, un poquito menos, el 6,6% hasta 6,93€. Esta subida está bastante bien, y se debe a que el tráfico, que es el principal indicador del negocio de AENA, ha tenido un buen crecimiento, como veis en este gráfico que han puesto en la Junta. El de pasajeros y aeronaves crece casi el 6%, y el de mercancías ha subido el 10%, que son crecimientos que están muy bien. En este gráfico que han puesto detallando cómo se dividen los ingresos quiero que os fijéis en las tres principales áreas de AENA, que son los ingresos aeronáuticos. Este es el que todo el mundo conoce de un aeropuerto, que son las tasas que pagan los aviones y los pasajeros por utilizar el aeropuerto. Y es el 66%, que es la mayor parte. Luego los ingresos comerciales inmobiliarios son las tiendas que habéis en los aeropuertos, el alquiler de coches, todas estas cosas. Y las naves que alquila AENA, a aerolíneas, a agencias de viajes, y demás empresas que utilizan las instalaciones cercanas a los aeropuertos o dentro de los mismos aeropuertos para desarrollar su actividad. Y el negocio internacional es el 5%. Además de conocer la situación actual, es importante ver esto, porque en los próximos años estos porcentajes deberían cambiar. El negocio aeronáutico va a seguir yendo a más, pero deberán aumentar más los ingresos inmobiliarios y la actividad internacional, por lo que luego veremos más adelante. Con lo cual, la diversificación de AENA en estas tres áreas de negocio va a ser mayor en los próximos años, y eso le va a dar más estabilidad, aún de la que ya tiene. En este gráfico vemos que han subido los gastos, y lo más importante es que AENA ya es bastante eficiente. Por eso este año han subido los gastos. AENA, como empresa pública, era muy poco eficiente. Y durante muchos años ha sido relativamente fácil bajar mucho los gastos, y aumentar con eso mucho el beneficio. Ahora ya digamos que la eficiencia de AENA es similar a la de la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa, y por eso no va a tener una mejora extra por reducir esas ineficiencias que otras empresas no tienen. En el caso de 2018 la subida de los gastos se ha debido a cambios en la regulación, que le han hecho gastar algo más de dinero en algunas cosas, ya que al renovar algunas subcontratas de los servicios que utiliza de seguridad, limpieza y todo esto, los precios le han subido. Pero lo más importante, aparte de que este año se haya subido un poco más o hubiesen subido un poco menos, es que AENA ya tiene una eficiencia similar a las demás empresas que cotizan en bolsa, y por tanto por este lado ya no podemos esperar crecimientos extras del beneficio sobre el resto de empresas. En cuanto a la deuda neta de AENA, tiene un ratio de deuda neta vida de 2,5 veces, que para AENA es bastante bajo. Puede que a lo mejor lo baje un poco más, a corto plazo. Pero lo que debemos esperar es que utilice esta deuda, que para ella es baja, para aumentar su crecimiento consiguiendo nuevos aeropuertos fuera de España, que probablemente es lo que va a hacer. Entonces no debemos esperar que este ratio siga bajando a dos veces, una y media, una, sino que vuelva a subir. Y eso será buena noticia, porque estará consiguiendo nuevos aeropuertos fuera de España. En cuanto a las perspectivas de futuro de AENA y los planes que tiene vamos a comentar varias cosas. La primera es que en este gráfico que han puesto veis que en las próximas décadas se espera que el tráfico mundial se duplique en los próximos 20 años. Esto es un crecimiento muy bueno, que va a beneficiar a AENA y a todas las empresas de su sector, y también debería beneficiar en general, por ejemplo, a las aerolíneas. Si el tráfico se duplica en 20 años, el beneficio de AENA hará mucho más que duplicarse. Porque el beneficio del tráfico, a la hora de llevarlo al beneficio neto, se amplifica. Entonces duplicarse en 20 años el tráfico querrá decir que el beneficio neto se multiplicará por más de dos veces en 20 años, probablemente por bastante más de dos veces. Y entonces esto es un crecimiento muy bueno para invertir en AENA y las empresas de todo su sector a largo plazo. Otro tema importante es que los aeropuertos españoles son más modernos que la mayoría de los europeos, y estar mejor preparados para los nuevos modelos de negocio que probablemente habrá. Entonces, esto quiere decir que AENA seguramente va a invertir menos dinero en los próximos años del que ha invertido en el pasado, lo cual quiere decir que tendrá un flujo de caja mejor. Un plan interesante de AENA es instalar placas fotovoltaicas en 560 hectáreas, ha dicho el presente, que es una extensión enorme, con lo que espera que para el año 2026 el 70 por ciento del consumo de electricidad de AENA esté cubierto por estas placas. Para AENA es buena noticia, porque esto quiere decir que va a ahorrar en gastos de electricidad. Pero claro, daros cuenta que es que para que AENA consiga generar el 70 por ciento de su consumo va a ocupar una cantidad de superficie enorme. Lo que quiere decir es que las empresas eléctricas seguirán generando electricidad y seguirán existiendo, a pesar de que el autoconsumo seguro que va a ir a más. Un tema en el que AENA hasta ahora ha hecho bastante poco, que es la expansión internacional, donde hemos visto que sólo el 5 por ciento de sus ingresos dependen del negocio internacional, seguramente va a ir a más. Hace muy poco ha conseguido una concesión de 6 aeropuertos en Brasil por 30 años, que es una concesión importante. En 2018 no ha afectado a los beneficios, lo hará a partir de 2019. Y como hemos visto que tiene una deuda muy baja, la capacidad que tiene para conseguir muchos más aeropuertos fuera de España es bastante alta. Y eso debería hacerle crecer los beneficios a un buen ritmo. Y vamos a hablar ahora del plan inmobiliario que tiene AENA, porque va a ser muy importante. En este momento se espera que sea el plan inmobiliario más importante de España para las próximas décadas, comparado con las empresas que se dedican sólo al negocio inmobiliario. Así que fijaros la importancia que va a tener. Una cosa muy importante es que AENA va a mantener la propiedad de los terrenos. Con los socios con los que va a construir principalmente naves, hoteles, oficinas, lo que va a hacer es compartir la propiedad de esas construcciones. Por ejemplo, imaginemos que con MERLIN llega al acuerdo de construir unas naves. AENA pondrá el terreno, que ya lo tiene y no le cuesta dinero. MERLIN pondrá el dinero para construir las naves, y luego la construcción será propiedad de ambos, por ejemplo el 60% de MERLIN y el 40% de AENA. Y el alquiler que se cobre de esas naves lo repartirá en ese porcentaje. Aquí en esta imagen veis un hotel que se está haciendo ya justo enfrente de la Terminal 2, como un ejemplo de lo que se va a hacer, pero a una escala muchísimo mayor que esto. El plan lo que se sabía hasta ahora, o lo que estaba definido hasta ahora, es que se iba a hacer en los aeropuertos de Madrid y de Barcelona. Yo ya he dicho que lo tiene bastante avanzado para hacer algo similar en los aeropuertos de Palma de Mallorca, Valencia, Málaga y Sevilla. Seguramente en el futuro irá añadiendo otras ciudades a esto. Así que podríamos decir que en los próximos años dentro de AENA va a nacer una de las mayores inmobiliarias de España, y con un coste cero para AENA. Yo creo que esto no está reflejado en las valoraciones de AENA suficientemente, y me parece muy importante conocerlo. Porque no va a pasar de un año a otro, eso es verdad. Pero gradualmente va a ir a más, y dentro de unos años una de las mayores inmobiliarias de España será de AENA, de sus accionistas que cobrarán esos dividendos, y que les habrá costado prácticamente 0€. Para 2019 AENA no ha dado de momento una estimación de beneficios, pero como espera que el tráfico crezca un 2%, que es más bajo que otros años. Pero bueno, con la incertidumbre del Brexit muchas empresas que tienen relación con Reino Unido están dando crecimientos esperados más bajos que en años anteriores, por si acaso pasa algo inesperado con el Brexit y baja algo la actividad. Pero bueno, el caso es que de momento lo que debemos esperar de AENA es que el beneficio por acción en el dividendo de 2019 sean algo superiores a los de 2018. ¡Gracias!